ah 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 que lag que lag yo no se porque estoy grabando me cago en todo muy bien lo hago en la intro como esta señores y señores de extremas de youtube o señores y señores los extremos de youtube no se como lo tengo pero en dos son mi primer video por el canal a ver no se si estoy convencido porca eh estamos con este video con el primero que se llama Dragon 2 Z Tenggashi Teng no se si conoces ese juego de 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 que paso que un momento aquí está si muy bien yo no voy a preguntar como es el juego yo se lo muestro su papel y muy bien como soy su mejor amigo en youtube ah se preguntaran por que no llevas tiempo sin subir videos pues es simple mi antiguo canal tiene en extremo no subía videos por un par de meses porque se me fue matio el celular y no pude hacer nada para para volver a hacer aquí ya vieron antes seguro yo no le mostré nada que estoy hablando hablando pero aquí tienen que escribir su nombre o un número si quieren pero a ver yo voy a escribir mi nombre que me llamo Dylan el nombre de mi canal osea no voy a poner mi nombre no pero osea no voy a poner y perdida no solo voy a poner tiran mi nombre mi nombre real y si quieren saber mi segundo nombre les voy a decir abran abran es mi segundo nombre pero yo no pongo eso porque no quiero eh guardar datos y memoria si guardar datos en el memorias si que va a ver si lo voy a guardar porque porque si voy a empezar a subir una serie de este hermosisimo juego a ver aqui aqui atras muy bien lo acabo de descargar una sentida lo acabo de descargar genial esto me dice que es muy idéntico algo que hay en 23 no se se conoce ese juego de trombol ah chóvalo eh que dice acá eh camismo de dragón a ver me voy a poner acá me voy a checar un poco dice no ese tipo de pocos no pero bien dice cami... como? caminante dragón selecciono batalla eh batalla libre osea selección de batalla batalla libre minijuegos ah multijugador genial ah no tío pero no se eh quiero saber se ha producido un error eh personalizar entrenamiento eh no se que hacen ustedes entrenamiento porque yo no se que hacen ustedes no tío no se como funciona esto pero lo voy a ir descubriendo poco a poco guerreros de... como? guerreros conocidos otro planeta guerreros conocidos de otro planeta ok 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 vamos a ver no se si van a escuchar mi voz y la... el volumen del juego pero... eso lo sabré despues... despues... carajo roby eh... comenzar la fase seguro? eh si no vamos a comenzar porque quiero WTF? WTF? es que... bueno hace mucho tiempo Goku aprendió un viaje en busca de a quien carajo no importa yo vengo a jugar yo entiendo el juego jugando no entiendo leyendo osea seguro todo no entiendo el juego pero jugando no leyendo eh que paso? que? me duele a mi por tu huevo mira yo quiero pelear yo quiero... yo quiero saber como se maneja todo yo quiero pa 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 y hago un petazo que paso? que hace? se cae con... como? eh cojame donde estas? donde te has metido? oh oh esto no es bueno no es bueno no las conmai porque yo lo voy a encontrar voy a salvar las garras de raid como? encuentra Gohan las misiones se dan en una fase nada como te dije? yo entiendo el juego jugando no leyendo a la mierda oh oh bien con esto me muevo al parecer con esto con esto no hago nada como? ah ah vuelvo a caer y se lo manteco oh oh ah puedo destruir el planeta ah contalo mani porque lo has hecho? que hace esto? oh pero ya esta? esto no hace nada que fra... what? wow genial que es esto? me dice porque vaya para arriba a ver eh hay varias estructuras por el campo se llaman edificios y que el juego de casa no sabe como se llama carajo pero bien pulsa x cuando esté cerca de un edificio para visitarlo oye vamos a visitar a las personas no hace eso muy llamo nuevo pero lo voy a visitar igual está un poco guay dijo que entiendo el juego y haciendo nada no sé por qué lo voy a dejar me encuentro en okohan misión super ah pero voy a que lo hace ve a Kame House ve a Kame House ve a Kame House a ver así oh ah esto me aumenta la velocidad esto no sé para qué es no sé si hay algo en especial este me imagino que será el Taioken ah ah me dejó oh dios vamos a Kame House que interesante mi hijo me importa un pito me importa un pito me importa un pito me importa un pito ve a Kame House mi son pero ¿qué pasó acá? cleaning que interesante pensa cleaning Me estoy riendo porque la voy a derrotar muy fácil Nada, me importa un huevo Me importa un huevo, amigo, me importa un huevo Vamos a derrotar aquí Que va a ser muy fácil Bueno, para el que entiende el juego Va a ser muy fácil para ellos, pero a mí no ¿Y si es la Goku? Qué raro A ver, con estos Me muevo Wow, esto es muy chulo el juego La verdad, pero déjame ir A ver Yo quería apretar aquí por otra cosa Yo no necesito leer, yo necesito jugarlo A ver ¿Con este qué hago? Genial, con este golpeo A ver Sí, dos golpes, tres golpes Cuatro, cinco 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 golpes ¿Pero qué es el triángulo? No sé Con este hago esto Con este qué hago? Con este me cubro al parecer Oh, y con este hago truquillos Ah, también ¿Puedo volar por alguna estirona? Salto Genial, ¿puedo volar? Ah, sí puedo Puedo mantener pulsado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bueno, vamos a Vamos a matar a Tenin Bueno, no a matarlo Sino a vencerlo, ¿no? Toma Muere Cinco Seis Siete Ocho Da ocho golpes Genial Ah, ¿pero qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Apártate ¿Qué hace esto? Si son principiantes Ustedes no lean el juego Lo van a entender ¿Qué es eso? No llego Ah, mira Carga mis energías Oh, vale, vale, vale Se me emociona mucho más A ver Yo creo lanzar un cameo No sé si yo alcanza a ver Un poco Por ahí De la lectura Pero decía Que cuando Apreté muchas veces el kiss Cuando Oh Oh Da vueltitas Oh Te llevo a un viaje Alcanzar a ver Que sea Este Y este ¡Wow! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Perfecto! Y eso Porque Me acordé Porque yo En esa lectura Alcanzar a ver Que con el Con la L Con El triángulo Se va a hacer ¿Verdad? ¿Verdad? Pero bien Más allá No te voy Descubriendo Más cosas Acá ¡Tamata! Aquí me interesan Los puntos Yo vine Para Javier Y para Jugar No Para Para Ver Puntos Y todo Eso ¿Me puedo mover? ¿Verdad? 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 Vence a Radex Y salva a Gohan ¡Oh! ¡Genial! Esto es la 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 Oh Muy bien Esto va a poner Vamos A ver ¿Qué hace esto? Genial ¿Sí? ¿Qué color? Vamos a ver Este también Hace eso ¡Ah! Genial Pero bueno Creo que hasta acá No lo dejamos Porque tampoco voy a grabar Tanto Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden darme Like Suscribirse A mi canal Si es la primera vez Que ves este video Si me gusta Por favor Tan de like O suscríbete Bien No te vas a arrepentir Y Díganme en los comentarios O lo haré Por que ya cuentan Si quieren Que siga jugando A este hermoso Chau Y nos vemos En la próxima Adiós 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 ¡Gracias!